Hola y sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como pueden estar viendo a través del título de este video, estaremos poniéndonos al corriente con un preguntas y respuestas porque ya hace algo de tiempo no hago uno. Ya saben la dinámica, a través de Instagram les subí una historia con una caja de preguntas, diciéndoles que me hicieran preguntas justamente para un video, así que si aún no me siguen por allá, pues por aquí les estaré dejando mis redes para que vayan a seguirme y no se esperan de ese tipo de dinámicas. Este preguntas y respuestas no va a llevar como tal una dinámica ni un tema en específico, simplemente son preguntas, no las clasifiquen en nada. Así que vamos con la primera pregunta que es ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Creo que depende mucho de a qué tanto tiempo en el pasado me alejaría para decirle como a esa tema algún consejo, pero creo que en general me bastaría con decirle que tenga paciencia porque todo se va a arreglar y que las cosas emocionales fuertes que voy pasando al final van a llegar a una catarsis y no me voy a sentir así toda la vida, ¿saben? Eso es algo que muchas veces me hizo sentir que me iba a quedar como estancada en un punto, pero después de tiempo y solamente hasta ahora que ya estoy alejada de ese momento es que me doy cuenta de que eran cosas que no iban a durar para siempre. Soy muy consciente de que es más fácil decirlo que hacerlo, pero al final llega. ¿Qué consejos nos darías a los que estamos también en la uni con todo lo que has pasado y aprendido? Hay muchos consejos que podría darles y al final es esa la razón por la cual creé este canal en primera instancia, pero creo que la principal es aprender a estar solos y hacer trabajo solos y hacer muchas cosas solos sin tener que sobreexigirse ni mucho más. Una vez que aprendes como a convivir con tu propia persona y a saber qué cosas te gustan, qué cosas no, de qué manera trabajas, es más sencillo también trabajar en equipo. Es más fácil delegar actividades y ponerse de acuerdo para hacer algunas, pero creo que lo principal es conocerse a uno mismo y sobre todo ser paciente. Otra cosa que les recomendaría creo que sería alejarse de las pretensiones de la universidad o al menos ajustar las expectativas que tengan de ella porque la universidad no es precisamente acertar a un Starbucks y pasar tus tardes así, sino muchas veces es ir en el transporte público mientras estás durmiendo pero tienes que ir repasando porque vas a llegar tarde a un examen. También que la universidad realmente se disfruta muchísimo, es algo que me está gustando bastante, pero no es ir cada fin de semana de fiesta y dejar tus cosas de lado y desvelarte y desvelarte incluso los fines de semana con cosas que igual no te van a dejar demasiado, sino también hay que priorizar el descanso. Entonces esa parte es bien importante y fue algo que hasta ahora he estado aprendiendo y vean que ya llevo bastante tiempo en la universidad. ¿Cuál es el consejo que habrías deseado que te dijeran antes de ingresar a la universidad? En la universidad vas a encontrar a muy buenas personas, personas que van a ser tus amigos, pero también vas a encontrar personas que probablemente estén perdidas por el camino y que no sepan qué es lo que están haciendo, gente con muchas inseguridades y eso no los hace precisamente malas, pero sí hay que tener en cuenta de que no todas las personas que nos encontramos en la universidad son personas que saben perfectamente qué es lo que quieren hacer o personas que van a ver precisamente por un bien tuyo, sino únicamente van a buscar ellos sobresalir o ellos salir adelante y no precisamente está mal a menos de que esa pericia que tengan por salir adelante involucre su bajar o hacer de menos o incluso, no sé, perjudicar a más personas. Igual me hubiera gustado mucho que me dijeran que esas personas no iban a ser precisamente mis amigos y a lo mejor nada más íbamos a compatibilizar en algunas actividades y ya después, no, y no tenía que tomármelo tan en serio. ¿Cuál ha sido la mejor estrategia para superar los problemas de salud mental? Como les he mencionado, este año sentí que sí tuve muchos retos emocionales más que físicos de cualquier otra clase y la mejor estrategia con la cual manejé todo creo que fue ir a mi psiquiatra y de manera consciente ver qué era lo que me decía mi psiquiatra porque ahorita como que estoy llevando pura psicoterapia con él y no realmente como toma de fármacos. Esas soluciones o esas herramientas más bien, más que soluciones eran herramientas que él me daba, tratar de aplicarlas de manera consciente, no como un, ah, es que el psiquiatra me dijo esto y ya, se tiene que hacer, sino el cuestionarme también por qué me dice tales cosas y de qué manera podía yo aplicarlas y no sé, después se me hizo como costumbre el que cuando iba a tomar una decisión importante antes como que revisara todos los parámetros y tomar en consideración más cosas, más que el, ah, es que quiero esto, sino también preguntar si realmente me convenía, qué consecuencias o beneficios iba a traer a corto, mediano y largo plazo. Fue una estrategia que llevándola a cabo bien me ahorró muchos dolores de cabeza, muchas desveladas y muchas noches sintiéndome mal, entonces creo que esa fue la mejor estrategia que encontré, pero sí, fue de ayuda con mi psiquiatra. Si ahorita veo muchos cambios es porque hice una pequeña pausa para comer, pero podemos continuar con las preguntas. ¿Materia favorita? Creo que hasta ahora ha sido fisiología y en general de la rama médica me han gustado mucho. Y esto va a una siguiente pregunta, pero ahorita, poco a poco. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué proyectos tienes para 2023? La vida va bastante tranquila, va bastante bien en general y proyectos creo que hay muchos a nivel personal, como el seguir manteniéndome estable. También como cada año me gustaría hacer algunos cambios con el canal, con el contenido, con la forma en la que lo presento. Igual me gustaría ampliarme diferentes plataformas, hacer algunas cosas distintas y en general seguir metiendo algunos cambios en el canal. Mejorar mi rendimiento académico, mejorar el hábito de la lectura, quizá viajar más. Y cuidar de Kai. Esos son mis propósitos hasta ahora, o al menos los que he planteado. Hay momentos en los que te den ganas de dejarlo todo, tal vez por cansancio o frustración. Más que por cansancio o frustración, diría que es por estrés. Porque cuando estoy muy, muy estresada y llego a un punto en el que me agobio, creo que siempre ya como cuando me frustro. Sí, me dan ganas de dejar las cosas porque me replanteo el por qué estoy haciendo todo y si realmente vale la pena, pero yo al final logro convencerme de que sí y es que continúo, pero claro que me ha atacado esa sensación. ¿Fue lo mismo volver a estudiar después del paro de la uni comparado a la pandemia? No, no fue igual definitivamente. Siento que sí me perjudicó mucho el cambio entre clases en línea a presencialidad y fue por eso que salí muy mala en mis materias, además de otros factores. Pero ahora después del paro pues ya tienes experiencia como de las clases presenciales que fue lo que me pasó a mí, que les menciono que, si no me equivoco, fue todo septiembre en lo que estuvimos en paro en mi universidad. Entonces el regresar sí fue como el de estar rápido haciendo las cosas, pero aún así siento que no se comparó con el golpe de cambio que hubo entre la pandemia y ahora que tuve un paro que fue un mes, no, pues año y medio, dos años. ¿Cómo te has sentido estos últimos meses en cuanto a lo emocional? Verdaderamente me da mucho gusto decirles que es la primera vez en muchos, muchos años y por muchos años me refiero a que desde que estaba pequeña, en que diciembre no está siendo un mes horrible, simplemente está siendo un mes y ya. Y en general me siento muy tranquila, muy en paz. Siento que estoy alcanzando una estabilidad que verdaderamente quiero mantener y que pues voy a estar velando por ella. Entonces me siento muy bien en general y no sé, espero poder seguir así un largo rato sin agobiarme ni frustrarme si es que este estado cambia. Recuerden que cuando respondí lo de mis materias favoritas, les iba a contar algo, viene relacionado a esta pregunta. Dice, ¿te hubiera gustado estudiar medicina? Y la respuesta ya ahora que pues tengo un poquito de conocimiento como de algunas materias de medicina que son las que llevo en mi carrera, la respuesta es sí, sí me hubiera gustado. De hecho es una pregunta a la cual he estado dando vueltas bastante últimamente porque sí siento como hubiera estudiado medicina o algo por el estilo. Siento que igual esa emoción y esas ganas como de estudiar medicina es más bien porque estoy emocionada con las materias que estoy viendo porque tampoco me disgustan las demás materias que tengo en la universidad que no tienen que ver con el área médica, ¿saben? Entonces siento que es como una combinación de que me gustan demasiado las materias de ciencias biológicas, pero no por eso significa que deba dejarlas totalmente de lado, las de físico-matemáticas y quedarme solamente con las biológicas. Es un tema que sí me he estado planteando mucho, pero definitivamente no estaría dispuesta a iniciar una nueva carrera a estas alturas. No, me siento feliz con la carrera que estoy estudiando. ¿Te conformas con tus notas? Digo que no porque el semestre pasado sí salí bastante mal. Me sentí un poco triste, pero al mismo tiempo dije, bueno, de la tristeza lo que puedo hacer es aceptarla, pero también tengo que cambiar las cosas que hice mal. Y fue por eso que este semestre como que metí menos materias, me estoy enfocando un poquito más en el estudio, en llevar bien mis cosas, en entregar bien mis actividades, en realmente estudiar, no nada más como querer pasar la materia. Y ahorita creo que estoy bastante bien. Voy mejor al menos que el semestre pasado y espero que eso poco a poco me ayude también a subir mi promedio. ¿Cómo logras tener tiempo para todo a la vez? Estudiar, vida social, ir bien en la escuela y cuidarte. La verdad es que siento que aprovecho mucho el tiempo como muerto. Por ejemplo, igual cuando voy en el transporte, eso lo cuento como tiempo de ocio, tiempo para estar viendo el teléfono o algo así. Y cuando llego a mi casa es directamente también ponerme a trabajar y hacer más cosas. No sé, siento que parte del tiempo que me sobra o el tiempo que ocupo en diferentes actividades que tengan que ver como con la casa, la universidad, CAI, yo, tiene que ver mucho con que no tomo tanto tiempo para otras cosas. Por ejemplo, para ver series, para ver videos. Porque conozco personas que si van a ver, por ejemplo, una serie, la ven entre semana y se dedican como su tiempo a sentarse y ver la serie y está perfectamente bien, pero yo no puedo hacer eso. Yo, si quiero ver una serie, es a lo mejor estoy lavando ropa o estoy lavando trastes y la estoy escuchando. Pero fuera de eso, es muy raro que yo me siente directamente a dedicarle tiempo a alguna actividad de ese estilo y siento que es por eso que me rinde más el tiempo. Pero eso no quiere decir que descuido otras actividades que quiera hacer, como por ejemplo, salir. Que son cosas que sí o sí hago, por ejemplo, los viernes, que son cuando tengo más tiempo y que sí dedico a mi persona. Tampoco trato de descuidarme todo, trato de mantenerlo como en un balance, pero que ninguno rebase más que otro. Me cuesta mucho llevar la agenda. ¿Tips para principiantes de la organización? Como siempre digo, no es necesario llevar una agenda o algo bien establecido con fechas y todo, sino que puedes hacerlo tú desde cero y con que la organización la comprendas tú es más que suficiente. Pero lo primero, primero, primero que yo digo que sí o sí debe estar en una persona que quiera organizarse, son listas de cosas que hacer. Anotar tus pendientes es lo más básico. Y si te cuesta trabajo llevar la agenda, a lo mejor lo más práctico sea hacer un blog de notas en tu teléfono y llevar ahí todas tus cosas y tener ahí tu to-do list. Y poco a poco, cuando veas que vas tomando como más ritmo, te muevas a la agenda. Y si aún así no logras adaptarte a esa agenda, a lo mejor es que lo mejor sea cambiar de método de organización y no obligarte, entre comillas, a querer llevar uno en específico. ¿Qué haces los días que no tienes ganas de hacer nada? ¿Eso cuenta como descanso? Sí, el reconocer que no quieres hacer nada y activamente no hacer nada cuenta como descanso. Cuenta como, ok, no me voy a obligar a hacer algo que no quiero. Entonces yo sí lo contaría como descanso. Y lo que yo hago es literalmente no hacer nada o dedicarme a actividades de ocio, a cosas que realmente quiera hacer o quiera ver o cosas que a lo mejor he estado dejando de lado por mucho tiempo y que puedo tener como chance de llevarlas a cabo. Sensaciones de empezar un nuevo año. Siendo honesta, me emociona mucho. El año nuevo siempre me emociona porque siento que sí es un cambio de página y demás. Aunque solamente es como pasar un día, pero si lo veo desde perspectiva, sí es un año distinto. Y realmente creo que tengo muchas ilusiones y tengo muchas ganas de trabajar en las nuevas metas, en las nuevas cosas que quiero hacer y sacar adelante nuevos proyectos. Así que verdaderamente me siento muy emocionada. Tengo igual muchos retos personales que quiero llevar a cabo. Que si bien ya empecé desde ahora con los videos de Glow Up, creo que pueden llevarse a cabo durante todo el próximo año, no nada más como los primeros días. Y nada, creo que eso es todo lo que quería responderles. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que se encuentren bastante, bastante bien y que les vaya muy bien en sus exámenes finales, si es que es el caso. Y nada, yo los veo en el próximo video seguramente. Así que, adiós y cuídense mucho. Adiós.